Hola que tal mi gente, hola que tal, hola que tal, aquí está Jamesito una vez más Jamesito, Jamesito, Jamesito y bueno, ve Jamesito y qué pasó, por qué no nos habías hecho video, no te lo puedes perder así bueno mi gente, no se había estado ocupado, no quería subir contenido, quería y no quería y dije bueno ahora vamos a hacer, antes de irnos para el gym vamos a hacer un videito a la llama porque es importante y además que ayer en el directo de ayer se lo prometí y ustedes saben que la meta es subir videos todos los días, pero bueno, vamos a cumplir con la misión la misión divina, la misión guiada, el llamado, el llamado a la ayuda de la llama y bueno, este video está guiado, mañana hay un portal, el portal del 17, es una luna llena, algo así pero bueno, más allá de que sea una luna llena o lo que sea, siempre les he dicho que los portales y los eclipses son eventos astrológicos que permiten mover energía, o sea, si me entienden, o sea simplemente eso, se mueve mucho más energía, entonces energías estancadas, se mueven energías energías que no se han revisado, se mueven, cosas que no hay que hacer, hay que hacerlas y en las llamas gemelas más, porque obviamente las llamas gemelas somos trabajadores de luz somos personas que vinimos aquí a transformar el planeta, somos personas que venimos aquí con una misión más grande que cualquier otra misión, en efecto, porque estamos cambiando la naturaleza humana y la naturaleza del planeta, así que estamos transformando nuestro entorno así que a través de nosotros muchas personas se van a transformar, por eso es importantísimo estar en misión de vida, las llamas gemelas, o estar haciendo algo para cambiar la humanidad porque para eso estamos enviados aquí, bien ¿qué traen las energías? ¿qué traen esas energías? Jamecito, capítulo, vamos como en el capítulo 40 ya de la serie de Netflix, la película sí, cuando la divina y el divino salieron del veneno y se van a reencontrar en la burbuja otra vez de amor, en la burbuja, otra vez de esa sintonía celestial, de ese poder divino de esa... bien, entonces ¿qué pasa? no le metamos tantos términos espirituales, vamos a trabajar en lo humano porque somos humanos estamos viviendo, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, una experiencia humana bien, estas energías vienen para que el divino masculino se mueva y haga cosas por la conexión por decirles así, no nos voy a hablar en términos astralógicos y la luz y el cielo y las estrellas no, simplemente para que el divino masculino haga algo por la conexión, se mueva, cambie de rumbo, cambie sí, así que vamos a ver después de mañana qué tanta razón jamesito tenía posiblemente sus divinos se van a acercar con, mira yo quiero que trabajemos esto en conjunto posiblemente sus divinos se van a acercar diciendo, mira yo quiero que, yo ya quiero, yo ya no quiero correr yo ya quiero trabajar por esto, posiblemente te va a decir cosas como, mira estos días he estado analizando me he estado trabajando y quiero venir porque quiero hacer, quiero poner, quiero que, algunos masculinos me van a acercar y les van a decir, mira quiero que hagamos esto, trabajemos por esta conexión o por esta relación que los dos tenemos, si me entienden, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas te van a decir cosas como, he estado soñando mucho contigo, no me acuerdo bien pero si he estado soñando te van a traer mensajes a los divinos masculinos como prueba de que hay que seguir trabajando en la conexión ¿ok? ¿qué le trae a la divina femenina? la divina femenina le trae porque la divina femenina, muchas divinas femeninas que han estado iluminadas que han estado supuestamente caminando por encima del agua sobre como Jesús pero tan cagadas de miedo, muchas divinas femeninas están re cagadísimas de miedo me escriben, me dicen Jamesito, quiero escribirle pero no sé entonces el llamado a la divina femenina es que aunque estés cagada de miedo, divina femenina tienes que hacer lo que tengas que hacer si tienes que enviarle un mensaje envíaselo, no importa si te va a rechazar no te va a rechazar el divino, envíales un mensajito no vayas con lo mismo de siempre envíale un mensajito diciéndole mira, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? mira, yo estoy chévere no sé, si ustedes miran que sus divinos se han acercado está bien que ustedes les puedan enviar un mensajito y les digan mira, ¿cómo estás? quisiera que habláramos quisiera que habláramos un rato también ya el patrón de conducta ese de hola y espera que responda no, ve con algo diferente ve con mira, quisiera que habláramos quisiera que que dialogáramos un rato compartamos como en los viejos tiempos como en la burbuja de amor y si no has tenido burbuja de amor bien sea, no importa búscala tener pero el hecho es que la divina femenina no importa sus miedos no importa lo que tenga tiene que moverse tiene que moverse o sea, que ambos se tienen que mover el universo nos está presionando a que nos tenemos que mover mi gente, esto es un mensaje positivo un mensaje de aliento a que tenemos que hacer cosas diferentes en la conexión el cambio está ocurriendo los cambios están ocurriendo no es a mi sitio que lo está diciendo sino que lo estamos viendo al nivel de llamas los divinos se han acercado las divinas muchas están en otra frecuencia y bla, 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 bla ¿sí? ¿qué pasa? yo siempre les he dicho que uno aunque uno sane su miedo y su apego siempre va a tener miedo y apego la meta de la divina femenina es que tiene que llegar al apego seguro ya lo hablamos vamos a explayar más sobre los tipos de apego en los siguientes días ya les dije vamos a hacer directos de una hora de dos horas hablando de los tipos de apego cómo trabajar los tipos de apego el apego ansioso o evasivo a ver, el apego ansioso o el apego evitativo o evasivo es que es lo mismo o el apego seguro esos son los tres tipos de apego entonces vamos a explayar más ahí porque es necesario para que entendamos hasta qué punto de sanación hay que llegar si hay que entender ¿sí? mi gente si me entienden si entienden a Jamesito esa es la meta pero bueno por ahora vamos a hacer este videito aquí ¿ok? entonces para eso viene la Eclipse ¿saben qué? yo ayer les dije en el directo que yo siempre siento las energías de la Eclipse dos días antes de la Eclipse dije la Eclipse no es una Eclipse es un portal o bien sea no importa sea el portal de la Eclipse yo siempre siento las energías dos días antes es una locura te vas a sentir un poquito a ver ¿cómo les explico? así como has sentido los otros como que te agarran la espalda como que ay como carga acá no no es tan fuerte como los otros pero sí como ya hemos hecho trabajo vas a sentir que te que te está impulsando a moverte ¿sí? la Divina Femenina siente esas ganas de de hacer cosas diferentes de conectar con su propósito cosas que ella tiene que hacer cosas que tiene que mover la Divina Femenina ha estado un tiempo muy quieta entonces la están llamando a que se mueva por la conexión los Divinos Masculinos que hagan algo por la conexión y así se va desplayando ¿ok? así que es un bonito mensaje y es un bonito evento porque nos está permitiendo ser los que tenemos que ser porque todo el tiempo no nos podemos quedar quietos el cuentico ese que simplemente es una conexión saben que Jamesito no está de acuerdo también es una relación y tenemos que hacer cosas por esta relación o si no ¿cuándo vamos a llegar a la unión? supuestamente queremos unión ¿sí? ¿ok? entonces es irracional pensar que no hay que hacer nada hay que hacer cosas pero estas cosas hay que hacerlas desde el apego seguro desde la confianza desde la paz desde la empatía desde la comprensión desde la aceptación desde el perdón desde la gratitud desde el amor ¿sí? desde ahí hay que hacer todo porque desde allí es que esa es la energía femenina ¿ok? porque acuérdense que esta conexión está llamada a que regresemos a nuestra energía femenina entonces todo lo que tenemos que hacer tenemos que hacerlo desde el apego seguro que es esta energía la energía del amor Dios es amor Dios es amor Dios es amor y Dios es amor así que mis divinas divinos tú divino masculino que me estás viendo acércase y te tienes que acercar a las divinas a tu divina a tu divino y ¿qué más? se me vuela paloma y si las divinas femeninas hagan lo que sientan que tengan que hacer desde el amor ¿sí? y tú divinas femeninas que tienes ese apego ¿sí? trabajalo porque van a empezar a ocurrir las uniones de llama y el que no haya sanado no tiene unión así que mi gente dejamos el videito por aquí lo dejamos por acá comenten por aquí para sesiones con jamesito aquí en la descripción del video está mi instagram y mi whatsapp denle me gusta al video suscríbanse al canal revisen el canal de jamesito vean los otros videos compártanlo porque es importante así que mi gente nada yo les doy este videito por aquí que yo sé que lo están esperando grande ancho resplandeciente divino femenino y nada lo corto porque hay que ir a trabajar y hay que seguir trabajando por aquí así que mi gente los dejo el cepillito mágico y se acaba vaa Amén.